Hey que tal amigos como están espero que estén muy pero muy bien en esta ocasión les traigo los siguientes coches que tendremos para la ruleta del casino para las siguientes semanas como siempre les recuerdo que estos coches no tienen un orden específico en el que vayan a salir pero son los próximos que tendremos en las siguientes semanas el primero de ellos es la Vapid Winky que tiene un precio de 1.100.000 después tenemos el Nero Custom después la de clase Drip Yosemite con un precio de 1.308.000 el siguiente es el Revolter con un precio de 1.610.000 después la Canis Freecrawler con un precio de 597.000 también tenemos el Anis R7B que cuesta 2.475.000 también sigue en esta lista la Drag que tiene un precio de 976.000 y ya por último el Tropos Rally si este coche recientemente nos lo regaló Rockstar pero aún sigue en lista para la ruleta del casino ya veremos si lo terminan dando otra vez probablemente no y lo vayan a retirar en las siguientes semanas pero sigue en la lista hasta aquí este vídeo espero que les haya gustado espero que les sirva dejen su like si les gustó suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguno de los vídeos y nos vemos hasta la próxima adiós un saludo